Vamos pa' tan cariño, con suelo soy balaz Eres el mar del fuego ardiente que hay en tu mirada Lujo en lucha sobre el tache, juegos de piel y sudor Sobre mi azúcar que engaña al niño de mi corazón Eres el mar del fuego ardiente que hay en tu mirada Solo que te beso las cien noches en traición Cuando sentís me oculta sadismos de piel y sudor Porque la turma que estiliza en el peor es el gran sol Búscame en Facebook por Patricio Alejandro Yocair Remus ¡Grande! ¡Hagámonos, amigo! ¡Hagámonos, amigos, ah! ¡Hagámonos, amigo, ah! ¡Hagámonos, Catalina! Mi voz de los espalas ¿Con la actividad? Solo con el sol hacer la obsesión y la visión Cuando es el mismo, escucha esa visión Porque tú eres tú Con la actividad de tu rata Que no es solo el después de verte Debe irme de este mundo a Dios Para mi amor, no me dirá